Hoy en Cienicia, Javiera Armentia nos introduce en la observación del cielo nocturno. Acompañamos a Bárbara de Aymeric y sus hijas descubriendo curiosidades del bosque. ¿Qué son esas bolitas? ¿Tú lo sabes, Veggie? ¿Qué son estas? Son agallas. ¡Agallas! Con Carlos Briones nos preguntamos si se pueden crear seres vivos en el laboratorio. Lo que sí sabremos es de qué forma puede ocurrir, pero no sabemos si esa es la forma en la que la química se convirtió en biología. Gema del Caño nos ayuda a distinguir qué es exactamente un alimento ultraprocesado. Son sin, porque son sin etiqueta. Y para terminar, conoceremos al matrimonio Lavoisier y su gran aportación a la química.